¡Mujer sin luchas! ¡Nadie se estudia! ¡Mujer sin luchas! ¡Nadie se estudia! ¡Vamos, vamos compañeras! ¡Vamos, vamos a luchar! ¡Calla estará este gobierno por machista, por machista y patriarcal! ¡Vamos, vamos compañeras! ¡Vamos, vamos a luchar! ¡Calla estará este gobierno por machista, por machista y patriarcal! ¡Vamos, vamos compañeras! ¡Vamos, vamos a luchar! ¡Calla estará este gobierno por machista, por machista y patriarcal! ¡Gracias!